...en el uso de la palabra el diputado Luis Condigiani. Señor Presidente, es un honor y una actitud de humildad de parte mía poder hacer este homenaje luego de los discursos de los diputados propinantes. Porque tanto en el caso de Leopoldo Moró como Mario Negri, como Facundo Suárez Lastras, ellos han sido testigos directos de esta gesta, de este hecho histórico que estamos tratando justamente de homenajear. Pero voy a aprovechar algunas definiciones que han tenido para poner eje en mi mensaje, en cuanto a anclarlo más en el presente que en el pasado. A 37 años de la elección histórica que fue la puerta de la recuperación democrática. Previo a eso, el doctor Raúl Alfonsín, abro paréntesis, una persona que me marcó generacionalmente, como toda la década de los 80 siendo muy joven. Por eso entiendo la alegría y la pasión de tantos militantes políticos, generación y transgeneración, década tras década, cuando se entusiasma y tienen alegría con sus líderes. Porque a mí me pasó con Raúl Alfonsín y estuve dos veces con él en vida, nada más y pocos minutos. Pero me marcó el contexto, los 80, lo que se vivía entonces para la Argentina, un mundo difícil, las siete plagas de Egipto en contra, que ahora teníamos en Latinoamérica. Pero era una gesta donde sentíamos alegría por militar, alegría por las ideas, por el debatir, por pegar carteles. Y eso venía de arriba hacia abajo. No sólo del radicalismo, también del peronismo. Entonces decía que meses antes, Raúl Alfonsín da un discurso cuando asume la presidencia de la Unión Cívica Radical en julio de 1983. Extraordinario. Yo los invito a que lo lean. Es ahí donde dice él, una voluntad de transformación ha nacido en la Argentina, es la voluntad de hacer del argentino un país para la vida. Claro, porque veníamos de la noche, de la larga noche y de las tantas muertes de la dictadura. Es ahí donde él dice que el radicalismo es una ética. Y convocaba a todos los argentinos, a las grandes mayorías populares, porque Alfonsín supo poner el barco de la democracia. Y por eso gana las elecciones en octubre con el 52% de los votos. Porque pudo interpretar en ese momento para dónde tenía que ir la Argentina. Y puso el barco en el eje o en el camino de las grandes mayorías populares. Y planteó un radicalismo a partir de las mayorías populares. Nunca contra el pueblo. Él decía que tenía que competir en la Unión Cívica Radical siempre con el peronismo para ver quién mejor representaba al pueblo. Pero nunca contra el pueblo. Pero además, ¿por qué quiero traerlo al presente? Lo del 30 de octubre del 83. No sólo como una apertura democrática, como una gesta, como muy bien acá se dijo. Sino para un aprendizaje para el presente. Porque lo que inaugura también Raúl Alfonsín el 30 de octubre del 83 es lo que yo denomino una polarización democrática. Claramente había polarización. Había movilizaciones. Había debates. Claramente hubo fricciones políticas, intereses contrapuestos. Pero como siempre digo, con Alfonsín en la presidencia, con Cafiero en la oposición encabezando la renovación peronista, esos dos líderes que polarizaban con mucha honestidad intelectual en todos los temas nacionales, nunca se dejaron de reconocer y transitaron a partir de ese reconocimiento una de las décadas más difíciles de la historia nacional. Y por eso creo que es un modelo donde tenemos que mirarnos en este presente. Donde tenemos que salir de la polarización que no sintetiza, que no integra, que no unifica. Y tenemos que volver a esa polarización democrática. Hay gestos en estos días, Presidente, que aún no los hace poner optimistas. La elección democrática, pacífica, de la democracia boliviana. El gesto histórico del abrazo de dos grandes dirigentes políticos de Uruguay, dos grandes expresidentes. Un hecho histórico que no puede pasar desapercibido, que es los discursos y el abrazo entre Julio María Sanguinetti y José Mujica en Uruguay. Enemigos, enfrentados, pero finalmente vencieron a partir de una convicción muy profunda. Esa desconfianza y hoy transita la democracia uruguaya, con políticas de Estado, con entendimiento, lo que yo llamaría una polarización democrática, una polarización que debate todo, moviliza todo, pero no saca la democracia del curso de las mayorías nacionales y logra síntesis a partir del reconocimiento de sus liderazgos y sus principales dirigentes. Eso también es un hecho que nos pone optimistas en la región. Ni hablar, como se dijo acá, la gesta del pueblo chileno. Abro un paréntesis aquí. No lo provocó la política en Chile, tengamos cuidado. Lo provocó el pueblo desde abajo. La política llegó tarde en Chile. Cierro el paréntesis, señor Presidente. Creo que, y lo decía Alfonsín en ese discurso que yo traigo de julio de 1983, mucho antes del 30 de octubre del año 83, él llegó a decir, detrás de nosotros, y lo dice en el año 1983, para mí esto tiene una actualidad, desgraciadamente, una actualidad enorme. Él dice, detrás de nosotros hay medio siglo de decadencia. Frente a nosotros se difurca la historia, o la democracia o el caos. Ojalá que entendamos que tenemos que poner nuestra democracia en el campo de las mayorías, que tenemos que sintetizar el Estado de Derecho y la República con la igualdad de oportunidad y el desarrollo nacional, que no son antítesis. Ojalá que antepongamos intereses corporativos, personal o de liderazgo y podamos reconocernos entre todos, para salir de una de las crisis que se está engendrando en el país, más difíciles para todos, para los que gobiernan, para la oposición y especialmente para el pueblo argentino. Y apostemos no al caos como algunos quieren apostar, apostemos a la democracia. Y ojalá, como hicieron Alfonsín y Cafiel en los 80, a partir de ese reconocimiento y esa polarización democrática entre ambos, que además aislaba los elementos extremistas por derecha o por izquierda, los ponían en una situación marginal. Ojalá que nazca una polarización democrática hoy en el país, que también aísle, margine y ponga por afuera del sistema político a los que no quieren las mayorías populares, a los que no quieren que la Argentina avance por el desarrollo nacional y el entendimiento y a los que además no quieren que la reunión cívica radical o el peronismo, dos partidos mayoritarios populares, puedan establecer agenda en común, en beneficio de todos los argentinos y argentinas. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Contigiani.